Esta noche en ABC Noticias. Pide el Partido Acción Nacional separar de su cargo al director de ejecución de penas y medidas judiciales por haber prestado sus servicios de seguridad privada en el evento del Aero Show. Anciano se manifiesta afuera del IMSS por la raquítica pensión que recibe cada mes. Asegura le corresponde más dinero. Determina la Auditoría Superior del Estado que no se puede auditar a la Coordinadora de Transporte Colectivo. El PAN buscará la manera de hacerlo. Desaparece mujer y sus dos hijos. Al parecer, víctimas de extorsión y secuestro virtual. Autoridades ya las buscan. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. Estamos ya iniciando ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en la información que le tenemos en el Canal 28, aquí en la capital del Estado, transmitiendo en vivo y en directo. También para el Canal 2 en Ciudad Cuauhtémoc a través del portal de Internet www.canal28.tv y por los sistemas de cable en la ciudad de Chihuahua, Canal 170. Vamos a comenzar con las noticias. Un adulto mayor se encuentra en una manifestación afuera de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos dice que lo está haciendo por la raquítica pensión que recibe. Él nos ha asegurado que le corresponde una pensión más alta, pero el IMSS nos ha dicho que no. Don Raúl Sáenz, un hombre de 73 años, inició ayer una manifestación a las afueras de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aunque en un principio pensó ponerse en huelga de hambre, sí ha probado alimentos. Estoy reclamando ante el Seguro que me pague como yo le pagué a él, que me pague mi verdadera pensión. Yo tengo derecho a cuatro mínimos y me ha estado pagando por 13 años el 25% nomás de mis derechos. En huelga de hambre, sí. ¿Estén huelga de hambre? Porque parece que tiene uno que exponer su vida para que le hagan caso. Considera que su caso debe ser analizado por la Suprema Corte de Justicia. Y que sea un juez, magistrado o ministro, quien determine si tiene la razón en pedir que le incrementen su pensión o no. Pues a eso voy, ese es mi impedimento, ¿verdad? Que acuda un juez de la Suprema Corte, mis papeles están sobre la mesa y que el seguro también ponga esos papeles ahí y que ese juez defina quién tiene la razón. Luego de trabajar 26 años nunca se imaginó estar atravesando una situación como esta. Pero las condiciones en que vive lo obligaron. Me ha tenido en hambre 13 años porque ninguna pensión que me da al mes me acabaron ni para comer. Por su parte, el jefe del Departamento Jurídico del IMSS nos explica la postura legal del instituto. Su salario promedio que tuvo durante los últimos cinco años fue muy bajo. Definitivamente ese fue el problema principal del señor. Se analizó inclusive la primera vez que acudió con nosotros aquí a la delegación, un servidor lo atendió y en conjunto con la jefatura de afiliación cobranza procedimos a revisar cada uno de los avisos afiliatorios que tuvo durante los últimos cinco años. Se sacó el historial de él de las semanas cotizadas que tenía, se le explicó la mecánica de cálculo, quedó perfectamente enterado coincidiendo de que sí tenía esos movimientos afiliatorios. Hace un llamado a los trabajadores para que estén atentos en los trámites legales que hacen ellos y sus patrones para que tengan garantizada una pensión digna. Una aportación que se realiza dependiendo del salario del trabajador, los trabajadores vigilen que las aportaciones correctas correspondan al salario que están percibiendo para que al momento de que nosotros determinemos otorgar una pensión sea acorde con el verdadero salario que ellos perciben. Juan Abel Valdés, Enrique González, ABC Noticias. Pues la verdad es una situación muy complicada y a la vez muy entendible lo que está realizando en esta manifestación de ayuno el señor Raúl Sáenz González. Y es que cuando se dice así que parece algo muy simple, después de 30 años de trabajar me dan esto, pero esos 30 años fueron año tras año de estar cotizando, de haciendo un esfuerzo responsable en la formalidad para tener cuando menos una pensión digna mínimamente para lo estricto y necesario. Pero nos dice él, no me alcanza ni para los alimentos. Y eso es un gran problema, un grave problema del pueblo mexicano de que cotizan por muchísimos años y tienen la esperanza, porque así el sistema político económico se los asegura para tenerlos tranquilos, para estar en armonía, para que no haya un movimiento social de inconformidad, de que al término van a tener su pensión, pero no le dicen que es una pensión de miseria que no les va a alcanzar ni siquiera para la subsistencia de una sola persona. Así pasa con la mayoría de los mexicanos, los que trabajan en la formalidad. Pero si nos ponemos a pensar qué pasa, por ejemplo, con la clase política, mire, los políticos no les requieren ni 30 años para vivir como reyes, como príncipes, con tres añitos que les toque un puesto público y salen ya para vivir no solamente bien ellos, sino sus hijos y quizás hasta varias generaciones. Pero al pueblo común, a quien día a día, con respeto a la legalidad, está trabajando y haciendo sus cotizaciones y sus derechos, pues como dice el señor, para que me puedan atender, primero hay que tener hasta una manifestación al extremo del ayuno, de la huelga de hambre de ese día. Y finalmente, pues, esto es lo que desafortunadamente, y no estoy hablando de una predicción, sino lo que ya le estaba pasando a miles y millones de mexicanos, que la pensión no les es ni para nada suficiente para lo estrictamente necesario. Otro caso también de injusticia social, porque en México la salud es un derecho constitucional, pero que no se aplica porque hay situaciones, casos también, de niños pequeñitos que están enfermos y no obstante la gravedad de la enfermedad que los lleva, en algunos casos, hasta la muerte y que los padres, al conocer esto, pues están desesperados y no hayan qué hacer y que van a la filantropía y la ayuda solidaria para poder salir adelante y no como una obligación que tiene el Estado mexicano de dar, cuando menos a los niños, mire, a los niños, lo mínimo para que sobrevivan y que no mueran a consecuencia de una enfermedad. Es el caso de esta madre de familia, de la señora Reina Trujillo, que tiene una pequeñita, ella está enferma de cáncer y comparte con nosotros su problema. Otra niña afectada de cáncer, a quien si los chihuahuenses quisieran, podrían salvarle la vida con el necesario apoyo económico para solventar el costoso tratamiento médico. Se trata de Elba Esther, una niña de 13 años de edad, originaria de la comunidad rural de Las Cruces, situada en el municipio de Namiquipa, en el estado de Chihuahua, que sufre un peligroso tipo de cáncer denominado neuroblastoma. Este se caracteriza por la proliferación de tumores malignos cancerosos que se desarrollan a partir de tejido nervioso y que pueden presentarse e invadir muchas áreas del cuerpo. La mayoría de los neuroblastomas comienzan en el abdomen, en las glándulas suprarrenales, cerca de la médula espinal o en el tórax. Y como en el caso de Eva, los tumores pueden diseminarse a los huesos, cara, cráneo, pelvis, hombros, brazos y piernas, la médula ósea, el hígado, los ganglios linfáticos, la piel y en las órbitas de los ojos. La madre de Eva, una sencilla mujer, desesperada por los enormes gastos médicos, hace el llamado de auxilio a la comunidad para, en conjunto con la generosa sociedad chihuahuense, lograr salvar la vida de su hija, que tiene muchas ilusiones y proyectos. Pero por la enfermedad de mi niña, pues nos sentimos muy tristes porque es muy costoso y nosotros somos, no hay recursos para nosotros en ese pueblo, entonces, pues es muy triste nada más saber lo que tiene, pero no poderlo solucionar. Aparecen tumores en diferentes partes del cuerpo, ella ya tuvo muchos quimios, sus terapias y todo, pero ahorita volvió a aparecer este otra vez en la cabeza. Y la doctora, pues solamente la lleva con tratamientos, porque no es operable. Tan solo el costo de uno de los medicamentos del tratamiento de su hija, se eleva hasta los 2 mil pesos por dosis, situación que mantiene en aflicción a la madre de Eva, por no poder costearlo. Nada más unas simples gotas de 10 mililitros, se dice, cuestan 1.900 pesos y las otras pastillas de 6 mil para arriba, de 6 mil pesos para arriba, o sea, el mes pasado que vine en febrero, fueron 6 mil y tantos, ahí tienen las notas de lo que gastaron. Y al igual que otros niños afectados de distintos tipos de cáncer, Eva y su mamá se encuentran en el albergue de AMANC, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer AC, que hace una labor titánica para salvar la vida de cientos de niños mexicanos. La ayuda que había en la ciudadanía tenga oportunidad de brindar a Eva, es posible dirigirla a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Chihuahua AC, con dirección en Avenida Zarco, número 2836, en la ciudad de Chihuahua, con los teléfonos 426-7400 y 411-1316. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez y Pilar Monge. Pues otro caso más de esta injusticia social que viven muchísimos mexicanos, sobre todo familias que ven de esta manera, cómo está en riesgo la propia vida de sus seres queridos y que no encuentran la ayuda oficial, no obstante que existen miles de millones de pesos que se dedican a la cuestión de salud, pues no hay la manera de que ellos gocen de esta prerrogativa, porque pues finalmente es el dinero de todos los mexicanos, no es el dinero de los funcionarios públicos. Por eso, cuando vemos este tipo de casos que no encuentran ni la posibilidad de tener 6 mil pesos para un medicamento o una operación que les puede costar 100 o 200 mil pesos, y vemos que las autoridades anuncian obras que realmente con la urgencia no nos sirven a los chihuahuenses, como este parque lineal Sacramento, un corredor lineal Sacramento que hace meses anunció el gobernador, el presidente municipal, el gobierno federal, 500 millones de pesos, 500 millones de pesos. se van a invertir en este corredor que no he escuchado yo de nadie que sea necesario, ni he escuchado de nadie que lo esté pidiendo, y que no viene a salvar de la vida a niños, a adolescentes, a personas, a familias, como en este caso. Ojalá y que en vez de este corredor, que no sé cuál sea el propósito final, si hay que hacer obras por hacer, pero que esos 500 millones de pesos o más se fueran a un fondo de solidaridad social, de ayuda, pues para que aquellas personas que tienen enfermedades muy extremas, inclusive hasta terminales, pues puedan encontrar en ese fondo la posibilidad de poder sanar o aliviar situaciones tan extremas y tan graves. ¿Cómo es posible que, teniendo este derecho constitucional a la salud, los mexicanos enfermos, todavía que cargan con esa pena, tengan el estatus de andar en la mendicidad, tocando puertas de áreas oficiales, para que les puedan ayudar en lo que es la obligación? Hay que seguir tratando estos temas. Yo los invito y los exhorto a que, como sociedad, exijamos a las autoridades la ayuda a estas personas. No tienen por qué estar pidiendo la solidaridad social. Si será que, bueno, y eso habla muy bien de los chihuahuenses, pero los primeros comprometidos son los funcionarios federal, estatal y municipal. Son los que deberían inmediatamente tocarles la puerta a estas familias y decirles, señora, ¿en qué le podemos ayudar? El día que veamos esto como una experiencia vivencial de que esto hacen los funcionarios, estaríamos hablando de otro México, estaríamos hablando de otra clase política, estaríamos hablando de verdaderos servidores públicos. Ojalá y que un día logremos en esta clase política encontrar la esencia humanística del trabajo que están desarrollando. Vamos a una pausa. Regresamos.